Desde Buenos Aires y para toda la República Argentina Código OE El programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo ¿Qué pasaba la música en Código OE? Julia, ¿qué le parece que si le damos a los oyentes las vías de comunicación para que se puedan comunicar con nosotros? Perfecto, si te querés comunicar con el programa lo podés hacer al 46 51 25 41 46 51 25 41 o al 44 84 08 08 44 84 08 08 Y también tenemos otra opción que es para que nos puedan escuchar si no pueden sintonizar la radio Hoy que estamos súper modernosos y existen las redes virtuales La página web, ¿no? Sí, www.amnativa.com.ar Y también tenemos el Twitter Sí, también tenemos el Twitter A sumar seguidores, ¿eh? Código E AM930 Y Facebook, código E AM930 Y a darle ahí un me gusta al fanpage de Código OE para que nos siga la gente Y pueda saber día tras día las novedades del espectáculo y toda la movida de la tele Hacete fans, dad Que en el día de mañana se estrena esta gran película de nuestro director argentino Pablo Trapero Que protagoniza Peter Lanzani y Guillermo Franchella El clan, la historia de los Puches Una historia bastante... Una historia real Una historia real, un hecho verídico y una historia policial muy importante y que deja mucho que desear verla Porque es muy complicada Hay que ir a verla La verdad que yo se las conté en otra oportunidad Pero bueno, es muy triste Llega mucho al corazón Ahora vamos a escuchar un audio de los dos protagonistas Para ver qué nos cuentan Y bueno, expectativas Tratar de no llenarse Yo ya con haber hecho la película fue fantástico para mí Hace un debut soñado con Guillermo, con Pablo Y un enorme elenco y un enorme talento desde técnicos hasta productores La verdad que me sentí súper cuidado y traté de dejar obviamente lo mejor de mí Peter, ¿qué te dejó el personaje? Bueno, fue un personaje muy complejo La verdad es que traté de alguna manera u otra disfrutarlo Es un personaje muy oscuro Traté de componerlo Sí me dejó una metodología de laburo súper interesante como para componer personajes Y seguir avalándome a mi parte de composición Estuvo buenísimo por lo menos el intento de ahora más lo que suceda Bueno, es cuestión de que le guste o no la gente Yo traté de dar lo mejor de mí Traté de aprovecharlo Y bueno, la experiencia fue y va a ser inobligable para siempre Hubo muchísima investigación Tanto por Pablo, tanto por mi lado Y bueno, de ahora más a tratar de seguir creciendo Pensamos en un montón de cosas Y elegimos tenerme el cabello Usar la ropa de esa década Y poner una panza medio de late, postiza Y luego construirlo poco a poco con toda la información que traía consigo Pablo Trapero Que fue muy útil saber que había hablado con amigos de la familia Que lo conocía muy bien a Marquímedes Habló con los jueces Habló con familiares de los fallecidos Habló con muchísima gente Y entonces había un material fotográfico Como digo yo, a veces las fotos hablan Y había ciertas cosas de su comportamiento Que con toda esta información lo fuimos armando poquito a poquito Y estoy muy orgulloso de haber vivido esta experiencia Para un actor, como acabaste de decir al inicio, es fantástico Bueno, sí, no, pero además no solamente de lo estético Fue muy interesante todo Hacer un personaje donde no tenés ninguna comunión con esa persona Donde es un ser tan sacrable Que hace que te aleje todo Entonces había como una carga emocional en la misma Pero valía la pena Por eso te digo como actor Me veía en algo diferente Y despojado de cosas que uno puede traer y no verlas Y esto fue por mucho trabajo Muchas horas de ensayo Me sentí muy contenido y protegido por Trapero Por una gran historia Por un montón de elementos que hicieron Es uno de los casos más emblemáticos de la República Argentina Chao chicos Desde Buenos Aires Y para toda la República Argentina Código E El programa que te invita a entrar Al mundo del espectáculo Delito del olvido Mi hijecita despertó Desde Buenos Aires República Argentina En el aire Nativa AM930 La voz de nuestra gente Nativa Inicio de espacio publicitario Agradecimientos de la República Argentina Amigos de la República Argentina Y muñeca Ya está bien Adiós Ya está bien Claras